3 Ahora en sus canales vamos a hablar de Benito Pablo Juárez Castilla San Pablo de San Pablo el 21 de marzo de 1860 6 ¿Quién murió? Y murió Y murió en la ciudad de México en 1906 1872 Síguele, síguele, síguele Es que sí Fue un político de abogado Fue abogado y presidente y político mexicano Fue abogado y político mexicano Fue presidente ¿Y después qué sigue? Fue presidente Usted lo sabe, sí, fue Presidente de México en varias ocasiones Se reconoce como el ver emérito de esta América Espérate, espérate Es el kinder, mamá Espérate, espérate, siguele Es el kinder Se reconoce como el ver emérito Como entre los individuos Como entre las naciones El respeto al derecho ajeno es la paz Sí, síguele, síguele